¡NANI?! ¡YAMETE KUDASAI! Y sí, lo sé, lo sé. No es broma. Los de 343 seguramente deben estar pensando que estamos flipando con estos arcos de los personajes. Y hablando de eso me dijeron en un comentario algo muy interesante, choqueante e inesperado. Y es algo increíble ya que el urdidacta está teniendo su propia novela. Y es la continuación después de Halo 4 y después de Halo Escalation. Donde literalmente le dio un bajón de azúcar y murió en un malnacido cómic. Y bueno, parece que resulta que está vivo. Bueno, al igual que Jun o igual que Cortana. Y sí, lo sé, lo sé. Los recursos narrativos de 343 están a otro nivel. Digo, no sé si se quiebran mucho la cabeza. Pero hablemos de las implicaciones sobre esto. Porque los detalles que estoy a punto de compartirte. Puede que estén verdaderamente relacionados con el siguiente capítulo de Halo. Halo The Endless. Y como lo había mencionado en otros videos. Ya me había enterado de este tipo de filtraciones y teorías. De las cuales incluso hemos hablado sobre ellas en directo. Junto con algunos otros secretos de la campaña de Halo Infinite. Y bueno, sé que a todos no les gusta Halo 4 o el didacta. Aunque bueno, a mí este último realmente me encanta. O sea, me encanta el didacta y la manera en la que sale de su huevo gigante. Muah, épico. Y bueno, con Halo 4 soy como un adolescente reprimido. O sea, tengo mis dudas. Entonces una de las cosas que hacen sumamente interesantes a Halo Epitaph. Es que tiene el nombre de uno de los mapas más interesantes y misteriosos de todos los tiempos. En toda la historia de Halo. Donde casualmente se encuentra una parte de Offensive Bias. El cual de hecho fue mencionado en el final legendario de Halo Infinite. Donde casualmente descubrimos que Atriox muere. Pero resulta que sobrevivió. Lo sé. En este punto es súper shockeante para todos nosotros. Pero también una cosa muy importante. La cual descubrimos es que Offensive Bias. Ha estado siendo liberado. O al menos ha estado siendo desbloqueado. Así que suena bastante obvio. Pero es que realmente todo esto insinúa de que Offensive Bias. Va a ser una parte fundamental dentro del siguiente capítulo narrativo de Halo. Qué curioso que la siguiente novela de Halo. Tenga como nombre Epitaph. Un lugar donde se encuentra Offensive Bias. Algo que ya se nos confirmó en la enciclopedia de Halo. Hace ya algo de tiempo. Y verdaderamente no creo que sea solo una coincidencia. Además he estado teorizando sobre esta parte de la liberación en Halo Infinite. Y todavía creo que algunas de mis teorías pueden mantenerse. Como por ejemplo este concepto de que los otros fragmentos de Cortana. Se quedaran atrapados de alguna manera en la mente del Didacta. Siento que queda bastante fuera de lugar. Pero aún así no puedo evitar tener esperanzas. O alguna idea. Alguna cinemática. Del Didacta y Cortana interactuando. Ya sabes. En una especie de sesiones de terapia. Porque ya sabemos que Cortana básicamente trató de tomar el lugar del Didacta. Y esto provocaría que el Didacta. Probablemente la tome lo suficientemente en serio. Como para poder ayudarla. O quizá darle algún cierre a este personaje. Más aún con sus acciones pasadas. Y también que no se nos olvide el tomar en cuenta. Que el Didacta no puede acceder al dominio sin que sea encarcelado. Por lo que probablemente tenga que necesitar de la ayuda de Cortana. Y así finalmente libere su verdadero poder. O bueno en este caso ya no Cortana. Quizá la siguiente líder del ejército Forerunner. La siguiente elegida. Además de que el Didacta se le ha acusado. Del asesinato de sus maestros y hacia los eternos. Ok sin duda esas son muchos hilos para juntar. Y realmente me encantaría saber que opina sobre esto. Porque esto es algo verdaderamente inesperado. Y o sea en cuanto a nivel de villanos. El Didacta sería una enorme pieza añadida para el lore de Halo. Como bueno ya lo es. Ya sea como enemigo o como aliado. Y eso sin olvidarnos claro de las filtraciones del Flood. Por lo que suena bastante interesante esta teoría. Así que dime que piensas acá abajo en los comentarios. Recuerda que siempre te leo. Pero en algo en lo que podemos estar de acuerdo. Es que el siguiente capítulo de Halo. Se ve verdaderamente interesante. Y misterioso. Muchísimas gracias por verte. Habla de Alconso Sexo. Y recuerda que nos veremos en Infinite.